Gran proyección mundial del vino encenadense en la competencia internacional del vino en México. La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muniz, expresó su reconocimiento por la contribución de esta competencia al posicionamiento de la región en el mercado mundial. Con un sector vinícola que produce el 70% de los vinos nacionales, generando más de 3.600 millones de pesos y 10.500 empleos el año pasado, es evidente que el vino no es solo un producto en Baja California, que es una cultura, una tradición y una fuente de desarrollo económico y turístico. Agatón reiteró su compromiso con un gobierno que apoya y promueve las vocaciones locales, en este caso, la vitivinicultura, que atrae anualmente entre 800.000 y un millón de visitantes a la internacionalmente famosa Ruta del Vino de Ensenada. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó el enfoque académico de este concurso, siendo el único en el país organizado por una universidad. La UABC lleva más de 25 años impulsando esta competencia, que se ha convertido en un símbolo de colaboración entre instituciones educativas, organismos internacionales como la Organización Internacional de la Viña y el Vino, y la industria vitivinícola mexicana. Este enfoque académico y profesional aporta imparcialidad y rigor a la evaluación de los vinos participantes, consolidando a la competencia como un referente de transparencia y profesionalismo. Alejandro Jiménez Hernández, director de la Facultad de Enología y Gastronomía de la UABC, subrayó la importancia de este esfuerzo colaborativo, en el cual se integran organizaciones como el Consejo Mexicano Vitivinícola, el Comité Pro Vino de Baja California y la Asociación de Vinicultores de Baja California. La competencia no solo premia la calidad de los vinos, sino que representa una plataforma para que los productores mexicanos tengan acceso a un escenario global, ampliando su proyección y validando su esfuerzo en cada cosecha. En la voz de Cecilio X el reporte, con la producción y edición de Max Adame, director general y de contenidos de feeling.mx y la estación del amor.net. Cada copa de vino que se produce aquí en nuestra región es una expresión, así lo vemos nosotros, una expresión de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de la pasión de nuestra gente. En suma, los invito a que juntos sigamos construyendo bienestar y progreso para nuestra ciudad y reafirmo que más amor por el Senada es más amor por el turismo. Un gusto para mí, saludar, y dar la bienvenida a cada día de la torre, que se ve a la seleccionada y gran amiga de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad por estar aquí, valorando tu presencia, tu apoyo y tu acompañamiento. Síguenos en Twitter, arroba feelingnx y en nuestra fanpage en Facebook, ¡Gracias!